tuvimos el día de hoy el episodio número 4 de descansen si pueden este podcast que conduce el chicken muñoz hubo diversos temas hubo un temas bastante variados diversos dispersos no como que no dieron al punto de ciertos temas hablaron de mucho estuvo como invitados nuevamente aranza carreiro estuvo bernardet tour quien fuera la mejor amiga de jimena dugan en la primera temporada y tuvimos a el agradable de memo dorantes digo agradable porque pues no sé ustedes a mí me hacen una persona bastante bastante extraña en su forma de ser ya lo decían los mismos compañeros o participantes que compartieron con él esta aventura que tiene una mirada pues bueno como que los está juzgando todo el tiempo bastante extraño bastante raro estuvo un poco más divertido el día de hoy es unas cuantas imitaciones de sus compañeros se ve que no soporta a natalia al coser y ya recordemos aquella vez que la nombró a ella y a su grupo que son una bola de white sicans lo cual pues bueno a natalia no le gustó también vimos a aranza también dijo cosas acerca de natalia la vez que la ahorcó en este juego donde tenían que desprenderlos de un poste ella comenta su versión de la historia que pues bueno le habían sacado las bubis ella no vio aranza natalia se empezó a alocar para defenderse la golpeó y pues bueno ella respondió tratando de calmarla con este especie de ahorcamiento en contra de ella hablaron también de quienes podrían ser los participantes ganadores ahora que ya está muy cerca la fusión a natalia natalia aranza y memo dijeron que ojalá y gane cintia el chicken muñoz dijo que ojalá gane paco hogar y que les ve muy fuerte están haciendo muy buena estrategia también aranza habló de esta mini o pequeña conversación que tuvo con gary después de este pleito que tuvieron cuando hicieron los intercambios de tribus donde pues bueno esperaba gary tener una buena relación con ella jugar con ella pero pues al final solamente estuvieron juntos unos cuantos segundos porque pues bueno cada quien estuvo en diferentes tribus hablaron de intimidades como cuántas veces iban al baño dijo chicken y dijo memo que hasta pasaban cerca al igual que verdad que pasaban cerca de ocho o diez días sin hacer del baño mientras que a aranza dice que todo el tiempo estaba haciendo del baño que incluso pedía permiso para ir en medio de las grabaciones al baño hizo un una señal esta que se ponen los dedos en la nariz como diciendo que tenían media cabeza de tortuga de fuera eso fue lo que hizo aranza que estaba todo el tiempo pues bueno haciendo bien del baño dice que es lo que provoca o la reacción que tiene comer plantas tienen un sistema digestivo bastante bastante eficaz rápido y pues bueno dijo el chicken que la pasaba muy mal sin hacer del baño y dice memo que hacía del baño todos los días lunes además hablaron de unas cuantas cosas que me dieron también bastante bastante risa como la vez que aranza se estaba cambiando le avisó a sus compañeros que no volteaban porque tenía las boobies de fuera no estaba julio julio estaba haciendo del baño y cuando regresó pues bueno les vio le vio a aranza sus galletas marías sus pezones como dice ella así que pues bueno hicieron varios comentarios tocaban varios temas estuvo como digo y repito temas bastante dispersos estuvieron muy por encima muy por la superficie tocando esos temas pero hablaron de la competencia de participantes que no les cayeron bien que tienen una vibra bastante bastante pesada el caso de bella de la vega y el señor gabo cuevas que nosotros también pues bueno desde acá afuera también sentíamos una vibra bastante bastante pesada de sus participantes que bueno que se fueron rápido imagino que también estaban ellos contentos que se fueron rápido que ellos que estaban ellos que estaban conviviendo con ellos todo el tiempo entonces hacían todo este tema bastante bastante más complicado del que ya está está pues bueno surgiendo con falta de comida falta de sueño que están todo el tiempo sucio y aparte pues personas que no aportan o tienen una energía bastante bastante pesada esto fue lo que hablaron estos ex participantes de survivor estuvo bastante divertido el programa no hubo tanta carnita que desmenuzar en cuanto a información para hacer un vídeo que dejara polémica como los dos anteriores donde cristal habló de sus compañeros al igual que valeria porque pues bueno esta semana no tuvimos eliminados así que veremos la semana pasada que nos espera esperemos a el próximo eliminado detrás del micrófono y junto al chiquen contando algunas historias de todo lo vivido en survivor méxico ya estamos a pocas días a pocas horas de el inicio de fusión y esto se va a poner cada vez más interesante así que esto fue el programa o el episodio número 4 de descansen si pueden este podcast conducido por el chiquen muñoz recuerden que si quieren estar al pendiente de más información sobre survivor méxico no olviden dejarme su poderoso like comentar compartir y suscribirse yo soy carlos cohen y nos vemos la próxima